que hay amigos bienvenidos a este nuestro canal aprendamos automatización en este canal podrás encontrar una diversidad de programas y cursos basados en el tema industrial o la ingeniería industrial e ingeniería eléctrica bueno amigos pues no siendo más los invito a que se suscriban a mi canal de den un clic en suscribirse y den clic en la campanita para continuar viendo todos nuestros vídeos y pues no siendo más los dejo con el próximo vídeo tutorial bueno amigos como les había dicho aquí les vengo a mostrar lo que es el módulo de pruebas de salidas que hice para mi plc el cual simplemente como pueden ver es un módulo con 16 leds 4x4 16 el cual simplemente tiene conectado en su lado positivo una resistencia de las siguientes medidas los cuales marrón rojo rojo dorado el cual tiene un valor de omniaje de 1.2 kilo ohmios y pues no es más amigos simplemente conecte lo que fue todos los negativos se los conecte al hice un común de todos los negativos y cada led es una salida independiente de mi plc pero igualmente también quería mostrarles que para el próximo vídeo tutorial les traeré una pantalla panasonic y pues bueno amigos aquí tengo la pantalla panasonic la cual es de la siguiente referencia es una gt 707 de panasonic el cual en los próximos vídeos tutoriales las estaremos probando y comunicando con nuestro plc panasonic y pues no siendo más amigos nos vemos en el próximo vídeo tutorial y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo para continuar creciendo en nuestro canal aprendamos automatización y pues no siendo más eso es todo nos vemos en el próximo vídeo tutorial bueno amigos y antes de continuar con nuestro vídeo tutorial me gustaría darle un saludo a nuestro seguidor alex segura que muy amablemente nos saludó y nos pidió que siguiéramos con nuestro curso de programación de plc o curso de programación fp win pro igualmente también quería mostrarles que se le ha creado una nueva página web en donde podremos descargar diferentes podemos ver diferentes cursos descargar diferentes libros basados en el tema de la electricidad electrónica automatización energías alternativas e instrumentación industrial tendremos los enlaces de descarga de todos los programas que vení utilizando en estos cursos y pues como pueden ver tendrán acceso a todas mis redes sociales lo que es a mi página del facebook donde también podrán acompañarme dando en seguir y mi canal de youtube y un pequeño grupo de whatsapp que he creado en el cual hemos estado acompañado con varios ingenieros de diferentes partes del mundo del cual si quieres ingresar a este canal simplemente a este grupo simplemente da clic encima de la opción de whatsapp y él te va a dirigir automáticamente a nuestro enlace del grupo igualmente tenemos lo que son los donativos de paypal cabe resaltar que este es un canal totalmente gratuito el cual vamos a estar subiendo diferente información pero para ello necesitamos diferentes herramientas para ir actualizando nuestro canal bueno pues no siendo más se reticen así continuamos con nuestro vídeo tutorial el cual como les había mostrado y vamos a conectarnos directamente a nuestro plc panasonic que se los mostré anteriormente entonces abrimos nuestro programa de fp win pro y tenemos cuatro opciones nuevo proyecto nuevo proyecto desde archivo nuevo proyecto desde plc y abrir proyecto desde aquí desde nuevo proyecto desde plc vamos a extraer la información que tiene ese plc a nuestras computadoras esto lo hacemos en el caso de que nosotros no tengamos idea de qué programa tiene tiene este plc internamente en este caso ya lo había descargado con anterioridad y pues ya sé qué tipo de programa tiene y miraremos el con el con las conectemos nuestra usb simplemente damos en la opción de buscar o la opción de buscar administrador de dispositivos administrador de dispositivos y él automáticamente aquí en puertos con me va a decir que tengo utilizado el puerto con 5 que es pdc x plc usb entonces en este caso ahora el programa me doy nuevo proyecto automáticamente él me lo detecta con 1 y con 5 en este caso con 5 lo dejamos así y no modificamos nada más y damos en ok automáticamente él comienza a descargarme lo y pues como pueden ver esto es lo que tiene nuestro plc ahora vamos a conectarnos con él en línea como pueden ver estamos en línea y ya tenemos lo que es nuestra visualización ya estamos conectados con el plc ponemos nuestro plc en run y aquí simplemente seguimos lo que es nuestra secuencia y pues bueno amigos esto sería todo en este vídeo tutorial me gustaría traerle para el próximo vídeo tutorial lo que es la descarga de pantallas panasonic la cual vamos a controlarla con el software gtwin y vamos a estar trayendo un pequeño proyecto en el cual van a hacer unas salidas del plc pero la vamos a sacar a un módulo led que se ha creado la forma más económica posible para que todos tengamos acceso a montar nuestro módulo de pruebas en nuestra casa las imágenes se las dejaré a continuación y pues no siendo más me gustaría recordarles que visitarán nuestra página web la cual se el link se los dejaré en la descripción en la descripción en la descripción en la cual les aprendamos automatización 96.blogsbox.com y pues no siendo más nos vemos en el próximo vídeo tutorial tutorial bueno amigos como les había dicho aquí les vengo a mostrar lo que es el módulo de pruebas de salidas que hice para mi plc el cual simplemente como pueden ver es un módulo con 16 leds 4x4 16 el cual simplemente tiene conectado en su lado positivo una resistencia de las siguientes medidas medidas los cuales marrón rojo rojo dorado el cual tiene un valor de omniaje de 1.2 kilo ohmios y pues no es más amigos simplemente conecte lo que fue todos los negativos se los conecte al y es un común de todos los negativos y cada led es una salida independiente de mi plc pero igualmente también quería mostrarles que para el próximo vídeo tutorial les traeré una pantalla panasonic y pues bueno amigos aquí tengo la pantalla panasonic la cual es de la siguiente referencia es una gt 707 de panasonic el cual en los próximos vídeos tutoriales las estaremos probando y comunicando con nuestro plc panasonic y pues no siendo más amigos nos vemos en el próximo vídeo tutorial y por favor no olviden darle me gusta a este vídeo para continuar creciendo en nuestro canal aprendamos automatización y pues no siendo más eso es todo nos vemos en el próximo vídeo tutorial ¡Suscríbete!